Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados del jueves 29 de agosto. Ya estamos listos Valeria Torices y Luis Ángel Marín para informarle. La mañanera. Ante la confrontación entre el gobernador de Veracruz, Cuitlacuac García, y el fiscal general del estado, Jorge Winkler, por la matanza en un bar de Coatzacoalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, se pronunció porque la Fiscalía General de la República realiza una investigación a fondo sobre el presunto involucramiento u omisiones de autoridades judiciales. Se tiene que ir resolviendo y el planteamiento nuestro es que trátese de quién se trate. Si hay contubernio con la delincuencia, se tiene que castigar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se resolverán pronto, pues su gobierno está tramitando que se resuelva en definitiva para tener a tiempo las obras. Sí, estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos, porque en efecto necesitamos trabajar en Santa Lucía para tener a tiempo el nuevo aeropuerto. Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos. El presidente López Obrador pide indagar la actuación de Odebrecht. El mandatario afirma que se debe conocer si la empresa ha incurrido o no en actos de corrupción en México. El presidente asegura que Odebrecht realizó su consejo de administración en Los Pinos. Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, varios gobiernos en México y en América Latina. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar. Esta empresa era tan famosa, tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración. Su consejo de administración se hizo en Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador acusa espionaje en Palacio Nacional. No habrá investigación. El presidente dijo que hace unos días localizaron una cámara en una sala donde se realizan reuniones. En una de las salas donde hay reuniones de grupos, ¿qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente. No hay nada que puedan utilizar en contra nuestra. Nunca hemos presentado una denuncia. ¿Para qué se mete uno en eso? En torno a su visita a Veracruz esta semana, López Obrador señaló que escuchará a la gente que le informará sobre la entrada de maquinaria autorizada por el gobierno del estado a la zona arqueológica de El Tajín, en el municipio de Papantla. Pues yo creo que debe de castigarse a quienes afectan zonas arqueológicas. Es un patrimonio cultural, histórico, de primer orden, que debemos cuidar. Ahora precisamente voy mañana ya, vamos a visitar esa zona y la gente me va a informar sobre este tema. Fiscalía de Veracruz liga a los Zetas y a cártel de Jalisco con ataque a bar caballo blanco en Coatzacoalcos. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, dijo que en el ataque al bar caballo blanco de Coatzacoalcos están involucrados integrantes de los grupos delictivos de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, señalara en sus redes sociales a Ricardo N., alias La Loca, como el presunto autor material de un ataque al bar caballo blanco en Coatzacoalcos, el presunto implicado apareció en un video en el que se deslinda de este acto que hasta el momento ha dejado 28 personas muertas. La fiscalía ya analiza el video. El Consejo General del INE consideró que la ley Bonilla es una violación al mandato constitucional, pues se pretende atropellar la voluntad popular al buscar ampliar el mandato de dos a cinco años. Al menos 15 de los 29 senadores de Morena firmaron ayer una carta propuesta por Martí Batres para acusar hoy a Ricardo Monreal con el presidente López Obrador en la reunión privada que tendrán al mediodía. En la carta, los legisladores explican al mandatario federal que el coordinador ha descuidado su relación con ellos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión había solicitado la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, para el tema de desabasto de medicinas de los enfermos con cáncer. Pero la solicitud fue rechazada por la mayoría de Morena. Economía No es momento de relajar la política monetaria, dijo Javier Guzmán. El subgobernador del Banco de México, Javier Eduardo Guzmán Calafel, votó en la última reunión de política monetaria del organismo para mantener la tasa de interés en 8.25% actual. Esto de acuerdo con las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno, el resto de los miembros votó por bajarla. De acuerdo con una publicación del Financial Times que cita a un funcionario del gobierno federal, el presidente López Obrador reabrirá la puerta del sector petrolero a la iniciativa privada al permitir la reanudación de las asociaciones del sector privado con Pemex para 2020. Información de los estados. La cifra de muertos tras el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos aumentó a 28, indicó Jorge Winkler, fiscal general del estado de Veracruz. Congreso de Oaxaca aprueba matrimonio igualitario. Los diputados aprobaron la iniciativa y se suma a los estados que ya reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, que hasta el momento ya son 19. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero reportó que hay más de 500 escuelas cerradas ante la nula respuesta de la Secretaría de Educación a sus exigencias, lo que representa un aproximado de 10.000 alumnos sin clases. Internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó a últimas horas del miércoles un decreto que prohíbe las quemas en todo Brasil durante dos meses para tratar de frenar la multiplicación de incendios forestales en la Amazonía, indicaron fuentes gubernamentales. Diálogo comercial China-Estados Unidos se retomará el día de hoy. Así lo dice Donald Trump. El mandatario dice que hay una charla programada para este jueves. La próxima reunión cara a cara se daría el próximo mes. El disidente de las FARC, Iván Márquez, anuncia que retoma las armas en Colombia. Reaparece en un video en el que, junto con otros exlíderes, anuncia una nueva etapa de lucha. La policía australiana informó hoy que incautó 755 kilogramos de metanfetamina procedente de México. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26 condados que se podrían ver afectados por el huracán Dorian, el cual, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, impactará esta península el próximo lunes. Deportes México continúa en tercer lugar del medallero en los Juegos Parapanamericanos. La delegación Mexa suma 109 medallas, 38 de ellas son de oro. Edson Álvarez debutó ayer en la Champions con el Ajax, anotando un gol. Su equipo además clasificó a la fase de grupos de la Champions. Se presentó ya el calendario de la Fórmula 1 2020 y el Gran Premio de México será el primero de noviembre. Santiago, el hijo de Cristian, el Chaco Jiménez, debutó ayer en la Liga MX con la camiseta de la máquina del Cruz Azul. Su papá era comentarista del encuentro en el que Cruz Azul enfrentaba a Xolos. De acuerdo con medios italianos, Neymar fichará con el Barcelona. Y esta novela estaría llegando a su final después de que el PSG aceptara la oferta del Barcelona. Esto de acuerdo al periodista italiano Gianluca Di Marzio. Espectáculos A tres años de su muerte, ocurrida el 28 de agosto de 2016, el cantautor Juan Gabriel mantiene el récord del mayor número de reproducciones en 24 horas para un artista en México. Y es que sus canciones se han repetido en más de 1.500 millones de ocasiones a través del servicio de Spotify. Shakira filmó un largometraje sobre la gira mundial El Dorado y anunció que se exhibirá en más de 2.000 salas de cine de 60 países. Gracias por acompañarnos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. La edición a cargo de Luis Morán. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Radio Resultados y lo invitamos a que visite la página RadioResultados.com Y le invitamos a dejar sus comentarios para este resumen en la cuenta de Twitter arroba Radio Resultados En todo el país Radio Resultados Radio Resultados La cadena de más compromiso